¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a traer más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es una nueva reseña. Esta vez os quiero hablar de los libros de las crónicas lunares. Como ya sabéis, Montana decidió reeditar las ediciones antiguas que tenían los libros, Tinder y Scarlet, y decidieron publicar el tercer libro, por fin. Era una saga de libros que tenía muchísimas ganas de leer y como vi que no seguían publicándola, no me animaba para nada. Y cuando supe que iban a retomarla y tal, me puse muy contenta porque además quería esas portadas, las portadas en inglés, y no puede evitarme hacerme con los tres. Desde que empecé a leer el primero no pude parar y seguí leyendo hasta que llegué al tercero y lo terminé. Estoy deseando que, por favor, que digan algo de Winter, que es la última parte. Y es que es una saga alucinante, ¿vale? No sé por qué no la habéis leído todavía, si es que no la habéis leído. Y nada, empiezo a enseñaros los tres libros, ¿vale? Para que veáis las portadas, la edición y todo eso, aunque ya las habréis visto de sobre mi Instagram, pero bueno. La primera parte es Tinder. La portada es así, el lomo, la contraportada, las solapas. Como podéis ver, es una edición preciosa. La segunda parte es Scarlet. La sola pasmas de lo mismo, no tiene otra cosa más. Y, ¿crees? Sería esta. De verdad, me encantan las portadas, me enamoro. Son increíbles. Los detalles de los libros son así, que son muy bonitos. Enseñándoos ya las portadas y demás, para que veáis un poco la edición. Voy a hablaros simplemente del primer libro, para no haceros spoilers de los demás ejemplares. Así que, nada, os voy a contar un poco de qué trata Tinder. Tinder trata la historia de The Tinder, que es nuestra... un ciborg, ¿vale? Mitad humana, mitad robot. Ella se dedica a la mecánica, le encanta reparar androides o lo que sea. Cualquier aparato que esté estropeado puede repararlo y vive de ello. Ella trabaja para mantener a su familia, a su madrastra y a sus hermanastras, a sus dos hermanastras. Y, bueno, solamente le queda a Iko, que es un androide y es su mejor amiga. También tiene a Pony, Penny... es que no sé cómo pronunciar su nombre, que es una de sus hermanastras, pero también es muy amiga suya. Ellas viven en la zona de Nueva Villín, o como se diga. Y todos están enamorados del príncipe Kai. El mundo está dividido entre los terrestres y los lunares. Para que os hagáis a la idea, pues a todos los trícolas como que odian a los lunares. Porque los lunares tienen poderes, o sea, pueden controlar a la gente, controlar lo que piensan, lo que sienten, todo. Entonces, pues les tienen un poco de odio y un poco de recelo, ¿no? Y aparte de eso, también existe una enfermedad que es muy común en la Tierra, que es la lectumosis. En el momento en que estás infectado, pasas por una serie de fases y al final acabas muriendo porque no hay antídoto. Así que un día de estos, pues va a ocurrir una cosa muy, muy, muy importante que lo va a cambiar todo. No os quiero contar nada, os estoy dando algunos detalles de la historia, pero en serio. O sea, no tenéis... O sea, tenéis que leerlo para saber muchísimo más porque todo se complica y es todo muy, muy, muy guay de leer. Cada libro, quiero contaros que va entrelazando las historias. O sea, aunque en cada libro aparezca un personaje, toda la historia va siguiendo en estos libros. O sea, no acaba Cinder y aparece otra nueva historia. No, o sea, todo tiene que ver con todo. O sea, es increíble como la autora, Marisa Meyer, enlaza todo a las historias. O sea, es genial. La verdad que estos tres libros me han encantado. O sea, es que no tengo ninguna pega. Les he puesto cinco de estrellas a todos los libros porque me han encantado. O sea, el primero, el segundo, el tercero, cada uno se iba superando. Y era increíble. Los personajes, las descripciones, toda la trama, el misterio. O sea, es que son geniales. O sea, es que no tengo ninguna pega para nada porque los he disfrutado muchísimo. Sé que la última parte, que es Winter, tiene como 800 páginas. O sea, me flipo porque este tiene un total de más o menos 600. Tiene 573. Bueno, en fin, casi 600 páginas. Y me lo he leído en nada, en una semana. Menos de una semana, no sé, es que me ha encantado. O sea, en el primer momento en que coges el libro, no lo puedes soltar. Es entretenido, no se hace pesado de leer para nada. O sea, desde el primer momento ya te engancha. Y es increíble, me encantó. Te lo recomiendo muchísimo porque es de estas primeras sagas que no me ha defraudado para nada ningún libro. Entonces, tenía muchísimas ganas de contaros qué me había parecido. Porque muchas me habéis pedido que diera mi opinión y esas cosillas. Así que os lo tenía que contar. Así que, de verdad, tenéis que darle una oportunidad. Es muy chula la historia. Todos los libros se van superando. Así que, nada, que me vuelvo a repetir como siempre. Me ha gustado muchísimo y lo recomiendo un montón. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os animéis a leerlos de verdad si no los habéis leído. Si los que, bueno, han leído la historia, pues oye, contadme qué tal. Si os gustó tanto como a mí o no, yo qué sé. Porque, bueno, como yo digo, cada persona es un mundo. Hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Pero, bueno, si no leéis el libro, pues no sabéis si os va a gustar o no. Así que, nada, que os mando un beso muy, muy grande. Que muchísimas gracias por estar ahí, por verme. Y, nada, os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información, como siempre. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Adiós. 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 Adiós.